El mundo del deporte se mueve día con día y actualmente el panorama del jugador mexicano Irving El Chucky Lozano no es nada alentador en su actual club en Nápoles de la Serie A Y es que el exjugador del PSV Eindhoven y Pachuca ha dejado mucho que desear en el club que inmortalizó Diego Armando Maradona A su llegada se pensaba que el Chucky solo estaría de pasada en el equipo napolitano Y que solo sería un trampolín para jugar en un mejor club de talla mundial Sin embargo, su nivel fue decayendo, a pesar de ser él, en ese momento, el fichaje más caro de la historia del club Por ello se le exigía que diera más en el campo El Chucky ha dado varias pinceladas en los minutos que ha jugado Sin embargo, ahora está lejos del Chucky por el que pagaron 40 millones de dólares Por sedente del PSV, en donde marcó 40 goles Es por ello que la hinchada de Napoli ya se pronunció al respecto Exigiendo que el Chucky ya no juegue más o que se regrese a la Liga MX Si bien esas exigencias son exageradas Aún así el bajo nivel de Lozano sigue siendo una realidad Y es que no es un jugador joven, el cual se le pueda tener paciencia de despegar A sus 27 años Lozano está al borde de quedar en el olvido o recuperar su carrera Y aún aspirar a jugar en un mejor club Recuerda que esto es GMX News y nos vemos con más ¡Suscríbete al canal!